¡Viene entrando por este pasillo el apóstol de Jesucristo! Samuel Joaquín Flores gobernó la Iglesia La Luz del Mundo durante cinco décadas hasta su muerte en 2014. En la década de los 90, el pastor fue acusado de abuso sexual por exfieles de su congregación en México, pero jamás pisó la cárcel. Su hijo y actual líder de la iglesia, Nason Joaquín García, fue condenado por abusar sexualmente de tres menores en California y hoy cumple una sentencia de casi 17 años de cárcel. Documentos hasta ahora inéditos revelan que Samuel Joaquín fue investigado por el FBI en Texas. El caso se abrió en abril de 2014, después de que el sheriff del condado de Guadalupe, Arnold Wiki, le dijo al FBI que tenía sospechas de que Samuel Joaquín usaba su lujoso rancho en Seguín llamado Silver Wolf como el centro de operaciones de una red de trata sexual de menores explotación laboral y tráfico de inmigrantes. El sheriff Wiki le entregó al FBI al menos 31 DVDs relacionados con el caso, pero hasta ahora no se ha hecho público el contenido de ese material. El entonces líder de la luz del mundo se hizo del rancho Silver Wolf en la década del 2000, tiene una extensión de 163 acres y está valorado en 4.4 millones de dólares. Samuel Joaquín y su hijo mayor Benjamín Joaquín aparecen como dueños según registros públicos. La enorme finca tiene una lujosa mansión, un lago artificial, jardines, una zona de entretenimiento, un museo de autos antiguos y un zoológico con animales exóticos. Era el paraíso terrenal en el que descansaban Samuel Joaquín y su familia. La iglesia de Texas compró esa propiedad y se le dio como regalo a Samuel. Cada octubre nos tocaba el pago del rancho. Eso significaba que nosotros teníamos que pagar a los que trabajaban allí la comida de los animales, todos los viles que incluía la luz, la electricidad, todo. Los Joaquines no pagaban nada. Las iglesias de aquí, de alrededor del rancho, hicieron una ofrenda muy grande y un sacrificio muy grande para construirle, pavimentar la entrada. Fueron miles y miles de dólares únicamente para que Samuel fuera una vez, no sé, cada año o cada dos años y por ahí pasara su carro. Porque él merecía que hubiera pavimento para que él pasara y que no se llenara de polvo ni él ni su carro. El FBI envió a Univision Noticias una serie de informes sobre Samuel Joaquín y su rancho en Texas, que en ese tiempo era una de las sedes de la luz del mundo. Mujeres que escaparon del rancho contaron sobre sus abusos sexuales cuando eran niñas como parte de los rituales de la iglesia, dice uno de los informes del FBI. La agencia entrevistó a un testigo que ingresó a la finca y dijo que le pareció haber visto a mujeres y niñas que estarían encerradas en una zona rodeada por una cerca metálica con alambre de púas y bajo llave. A todos los niños y niñas les saludo y les digo que Dios los bendiga. Cuando él estaba allí había muchas niñas, había muchas que estaban ahí, que las traían de diferentes lugares. Para mí, yo sí pienso que estaba pasando algo. De 14 a 17 eran los que servían al apóstol o estaban ahí atendiendo, porque siempre tenía niñas ahí atendiendo en la casa cuando él estaba. Para nosotros era ya costumbre que él entrara a un lugar y había todas las niñas que venían atrás de él. Mi esposa y mi hija, pues también les tocaron, según la bendición, de ir a bailar, a hacer los bailables ahí en el rancho. ¿Por qué? Dijeron a mi esposa, porque la vieron alta, güera, bonita, delgada. En aquel tiempo no lo veíamos mal, lo veíamos como una bendición, porque uno está cegado en esas cosas. Al FBI le pareció sospechoso que hombres con armas semiautomáticas protegieran la finca. En Texas, es legal portar rifles de asalto y armamento de menor calibre. Yo estaba en ese grupo, usábamos escuadras, armas semiautomáticas y rifles AR-15s. Todas las armas que yo portaba eran ilegales. A mí se me confió de que Samuel estaba recibiendo amenazas en México. Yo me imagino que de muerte, ¿no? Esa fue la razón que se nos dio a nosotros para iniciar ese grupo. El FBI notó que se había hecho una inversión millonaria para construir una mansión para la familia Joaquín y un museo de coches antiguos. Era exagerada la colección de carros. Yo puedo asegurar que algunos ni siquiera los logró manejar Samuel, porque eran muchos. Carros clásicos deportivos, clásicos de verdad de 200, 300 mil dólares. Para nosotros, como miembros de la Luz del Mundo, se nos hacía poco, se nos hacía normal. El zoológico que está en el rancho es administrado por una asociación sin fines de lucro ligada a la iglesia. Lleva más de 10 años abierto al público, pero en Internet no hay evidencia de que lo visiten, ni siquiera tiene cuentas en las redes sociales. Eso sí, ante el Servicio de Recaudación de Impuestos, el zoológico reporta gastos operativos y denomina y asegura que ofrece recorridos a estudiantes. De 2014 a 2020, el lugar recibió 2.2 millones de dólares a través de donaciones y subvenciones, de acuerdo con sus informes fiscales. Este lugar es exclusivo para la familia Joaquín. Había dos jirafas, lobos, osos, tigres, panteras, leones, pájaros exóticos. Había búfalos que trajeron creo que de África, muchas especies de ganados. Un ejército de fieles se encargaba de cuidar a los animales, así como de las construcciones y el mantenimiento en todo el rancho, de acuerdo con las denuncias. Cuando el FBI investigaba a Samuel Joaquín, el pastor padecía un cáncer incurable. ¿Qué le hace si mi cuerpo se fuese desvaneciendo paulatinamente? El interior se vaya fortaleciendo. El 8 de diciembre de 2014, ocho meses después de que el FBI abrió el caso, Samuel Joaquín falleció. Nunca enfrentó un proceso penal en Estados Unidos ni en México. La iglesia no respondió a una serie de preguntas que le envió este medio sobre la investigación del FBI enfocada en Samuel Joaquín. En el pasado, la congregación se ha deslindado del rancho y ha rechazado los alegatos en contra de su líder fallecido. La propiedad no es del dominio de la iglesia. Nunca lo ha sido. No lo administra. No lo posee. Nos dicen que es la bendición servirle al apóstol de Dios y todos sus deseos y lo que te diga que tú hagas ya está aprobado por Dios. Gracias. 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 Gracias.